El conjunto del español de Barcelona espera ser válida la pequeña ventaja que tiene sobre otros clubes para fichar al defensa mexicano Diego Reyes. Los periquitos tienen la ventaja ya que en la pasada campaña tuvieron a préstamo a Reyes Rosales y en la negociación tiene una opción de compra, la cual deben hacer a más tardar el 30 de junio. Se estima que los blanqueazules deberán desembolsar alrededor de 7 millones de euros para atar al futbolista, quien pertenece al porto y por ahora disputa con el tricolor la Copa Confederaciones Rusia 2017. El consejero delegado del español Ramón Robert manifestó su deseo por contar con el zaguero mexicano, por lo que ya pusieron manos a la obra con dirigentes de los dragones para llevar a buen puerto el fichaje. A partir del 1 de julio, español tendrá competencia por comprar a Reyes, pues otros conjuntos como PSV Eidoven, Real Sociedad, Bayer Leverkusen y Valencia han sonado como posibles destinos del jugador canterano de la América, Notimex. Gracias por ver el video.